Hola, 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 hola Hola, hola, hola Después yo voy a hablar de la que le escribió el peruay Habla, habla Nos vemos en la mañana Regresamos como a las 5 de la tarde Yo le fui a cabalitos y a las salas ¿Cuánto estamos y comemos? ¿Qué? ¿Ustedes han mostrado? Pues les vamos a acordar en la noche ¿Qué pasó? Pasamos hambre ese día ¿Qué pasó? Cuente, cuente Que nos conocerán es que estaba en Amarantia Estaba saliendo ¡Arriña! 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 Sí, acá hay reposo ¡Arriña! Un, dos, tres... ¡Arriña! No, silba Ajá Ya yo estaba viviendo con él Ya yo estaba viviendo con él Ya yo estaba viviendo con él Cuando llegaron al Perú Llegó una carta Una carta del Perú Y yo la recibía Donde vivíamos y eso Vamos a ponerle Estaba trabajando Y yo estaba ahí No llegamos Llegamos a la casa La dirección exacta del Perú Me pongo a leer una de las cartas ¿Qué? El enamorado le dio la dirección de la casa y todo su novia En el Perú Y la muchacha le escribía como tres cartas Yo digo que se cansaría de esperar respuestas Del carajo Y no escribía más Es así Yo pensé que tú me ibas a decir que tú lo hayas escrito ¡Mira! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Eso va a ser tocasta por ver el sabor? ¡Eso va a ser tocasta por ver el sabor! ¡No, no! Tres cartas del Perú Novia de él y eso ¡Deja que vengan para acá que le la quitan a cada vez! A mí lo que me duele es la reunión que tenemos, ¿no? Que curro no dice nada Curro es sangre nuestra que me curro Sí, está tranquilo ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo!